¿Qué es la esquizofrenia paranoide? La esquizofrenia paranoide se caracteriza por la presencia de síntomas positivos como delirios y alucinaciones y un patrón predominante de pensamiento paranoico. Durante un episodio de esquizofrenia paranoide, los síntomas pueden agravarse significativamente, lo que resulta de un deterioro en el funcionamiento diario de la persona. Entre los síntomas característicos de un episodio de esquizofrenia paranoide se encuentran los delirios persecutorios, donde la persona tiene la falsa creencia de que está siendo perseguida, vigilada o conspirada en su contra. También pueden presentarse alucinaciones auditivas donde la persona escucha voces que no existen y que pueden ser amenazantes o críticas. Además de los delirios y las alucinaciones, es posible que durante un episodio de esquizofrenia paranoide se observen otros síntomas como cambios en el pensamiento y el lenguaje, dificultades para llevar a cabo actividades diarias, aislamiento social y emocional, y dificultades en la expresión y comprensión de las emociones. Es importante tener en cuenta que la esquizofrenia paranoide es un trastorno complejo y que cada persona puede experimentar los episodios de manera diferente. El tratamiento para la esquizofrenia paranoide generalmente incluye medicación antipsicótica, terapia psicoterapéutica y apoyo social con el objetivo de reducir los síntomas, mejorar el funcionamiento y promover la calidad de vida de la persona afectada. ¡Gracias!